Música Y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, que el Señor, el Señor, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 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 felicitamos a los padres a los hermanos a los amigos en el día de sus mundiales o en cualquier otro acontecimiento importante pues hoy es un día muy importante para todo el que es en principio porque es hoy el día del Señor pero además porque hoy cantidad de pueblos gentes del mar gentes de Dios veneramos y honramos un día bajo la vocación de la Virgen del Carmen y esto para nosotros tiene que suponer un orgullo y al mismo tiempo también una satisfacción Amén Jesús entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús salve 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 María y el aire llores contigo y bendita tú eres Virgen Virgen fiel ideal de santidad trono de la sabiduría causa de nuestra alegría vas en estos días de la noche se nos ha recordado que María es la madre del santo y del enfer del justo y del pecador que María es la madre del niño del joven y del anciano que María es nuestra madre cuántas veces en el rezo del joven más acolamente se ha dicho estar María es nuestra hermana no lo tenemos Cristo Amén pues mientras llegamos al altar donde vamos a celebrar la Eucaristía entonamos cantos y alabanza a María la alegría de vivir llegemos a la casa del Señor a tantos todos juntos como hermanos no me cabe la menor duda de que la pregunta que nos hacíamos ayer en el rezo de la novela que era la siguiente no se ha vivido en estos días cercanos la mano maternal y el protector de María nuestro amado no hacíamos ningún gesto pero sin duda en nuestro interior había una respuesta y sin duda alguna que había una respuesta positiva no estamos solos no somos muertos tenemos en principio un Padre nuestro Padre Dios tenemos segundo un gran amigo que nos preocupa Jesús por el que nos ha gustado y que nos ha comunicado su gran y tenemos una mano no estamos solos hemos podido creer por la y vida a nuestra madre que nos quiere ser pero a todos tenemos una mano a la que dedicamos de manera sucesión bajo la fundación del país que nos ha acercado a la sin todo no 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 Gracias.